Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Pastor Roberto Miranda, de nuevo con ustedes. Un placer continuar este mensaje, esta serie de meditaciones sobre la pesca milagrosa y las verdades espirituales que encierra. En los últimos dos mensajes hemos discutido en el primero el aspecto del llamado y de servir al Señor como parte integral de la vida cristiana. En el segundo pasaje discutimos la necesidad de separarnos cada vez más del mundo, de los afanes, someter nuestra mente, someter nuestro ser al trato de Dios y proceder a ir cada vez más profundo con el Señor de la orilla, apartarnos de la orilla, entrar mar adentro para poder ver la gloria del Señor y dejarnos tratar por Él. En este mensaje que tengo ahora, esta meditación, quiero discutir otro aspecto de este encuentro entre Jesús y el pescador Pedro, que luego sería el apóstol Pedro. Y vemos aquí que una vez que Pedro consiente en cederle su barca al Señor, su propiedad, su recurso al Señor, vemos que algo pasa en su vida. Hay una transformación, hay un cambio de categoría, hay un cambio de condición, hay una bendición inclusive material que viene a la vida de este humilde pescador. Qué importante es que nosotros le cedamos al Señor nuestra vida y nuestros recursos. Sabe usted que el Señor Jesucristo sin duda alguna tenía una clara conciencia de la condición de Pedro en el momento en que le pide que le deje usar su barca. El Señor Jesucristo sabía que Pedro había estado toda la noche tratando de pescar y que no había pescado ni un solo pez. Y de paso les digo que estamos discutiendo el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 5, si usted quiere seguirlo conmigo. Entonces, a Pedro, en ese momento cuando el Señor lo llama a que le deje usar su barca, se encuentra en una situación de fracaso, quizás de situación apremiante financiera, porque no ha podido hacer lo que se supone que él haga, que es pescar y vender esos peces y poder devengar su ingreso de ellos. Está en una situación de fracaso, de dificultad. El Señor entiende esto. Pero antes de atender a la necesidad de Pedro, le pide que le deje usar su barca. Entonces, cuando Pedro le permite al Señor usar su barca, el Señor entonces lo invita a ir mar adentro y le dice, en reconocimiento de que él sabe su necesidad, Pedro, ahora echa tus redes para pescar. Y cuando Pedro obedece, vemos que dice la Biblia que recogieron una cantidad inmensa de peces, de manera que tuvieron que llamar a otros para que vinieran a ayudarlos, porque la barca se hundía. Y entonces Pedro, asombrado por la situación y temeroso, porque sabe que está ante Dios mismo, solamente Dios podría hacer algo de esa índole, se siente atemorizado, como se sintieron tantos otros profetas a través de la Escritura, cuando se confrontan con la santidad de Dios y su poder. Y él siente como que, wow, estoy en medio de la misma santidad de Dios, y yo, un hombre pecador, voy a morir confrontado con esa santidad tan poderosa de Dios. Pero el Señor lo aquieta y le dice, no te preocupes, estás bien, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces vemos esta maravillosa situación en que, como Pedro le permite al Señor Jesucristo usar sus recursos, el Señor entonces se encarga de sus necesidades personales. Y esto es importante que tú lo entiendas. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando nosotros nos preocupamos primordialmente por los requisitos y las necesidades del reino de Dios, y nos olvidamos de nuestras propias necesidades, vemos que el Señor siempre atenderá también nuestras necesidades. Mucha gente espera a satisfacer sus necesidades personales, bregar con sus asuntos de carrera, ambición, y todas estas cosas, y entonces pretenden servir al Señor. Dios quiere que sea lo contrario. Dios necesita que tú primero te preocupes por los asuntos de su reino. Tantos pasajes en la Escritura nos recuerdan esto. Primero tenemos que darle al Señor. La Biblia habla de darle las primicias de nuestra vida al Señor, y entonces Él nos bendecirá. En este caso vemos claramente esa situación. Donde Pedro, consciente en que el Señor Jesucristo use su barca, el Señor no le dice nada de que tiene planes para él. Y entonces cuando Pedro accede, vemos que el Señor le muestra a Pedro que él estaba consciente de su necesidad, y que él quería también bendecirlo materialmente. Y no solamente recibe una bendición material, sino que el Señor Jesucristo le muestra su gloria. Pedro tuvo el privilegio de ver el poder de Jesús, su deidad, manifestado en una manera excepcional, como muy pocas personas jamás lo vieron. Qué maravilloso es esto, que cuando servimos al Señor, cuando nos damos a Él y a sus requisitos, Él nos deja ver su gloria. Vemos el poder de Dios manifestado en una manera excepcional en nuestra vida. Y finalmente, el Señor le dice, Pedro, ahora serás un pescador de hombres. Pedro pasó de ser un mero pescador maloliente, a ser un hombre, un apóstol del reino de Dios. Y todavía estamos hablando acerca de su vida. Eso te puede pasar en tu vida. Dios te puede cambiar de categoría, bendecirte materialmente, y dejarte ver su gloria también, si tú le sirves y pones tus recursos a su disposición. Que Dios te bendiga, y gracias por estar con nosotros. Con Roberto Miranda. Gracias.